Con una planta física con comodidades como baterías sanitarias, cinco aulas, área docente y administrativa, obras exteriores, parqueo y un anfiteatro, ahora los alumnos tienen un mejor lugar donde aprender y estudiar. Para esta obra el Ministerio de Educación Pública realizó una inversión que supera los 300 millones de colones. Es un colegio que tiene un look, digamos así, una forma de verse diferente, no es el tradicional pabellones, sino que estéticamente se tomó en cuenta todos los elementos, incluso la posición de las aulas están orientadas de este oeste para que el sol no entre por los ventanares. La institución nació en el 2003 como telesecundaria, pero se transformó en el 2011 como liceo rural para ofrecer mayores oportunidades, la conclusión de estudios secundarios. Hasta la visita de una de las anteriores viceministras de educación fue que se conoció la necesidad de esta institución, que desde su creación operó en el Salón Comunal de la Asociación de Desarrollo y también contó con el apoyo de la Junta de Educación de la Escuela. Recuerdo en ese momento la primera visita que hizo la viceministra administrativa, cuando ya se tenía la idea de que se iba a hacer el colegio, la recibimos en un lugar, comenzó a llover, en el lugar donde los chicos reciben lecciones, comenzó a llover y le tuvo que caer muy cerca a ella, una botera enorme, casi que un chorro de agua, pero esa era la realidad de los estudiantes, así ellos recibían lecciones, entonces hay que ejemplar lo que sucedió ese día, para que ella se diera cuenta que realmente esa era la situación que vivían los chicos. La comunidad educativa está conformada por 135 estudiantes y 5 docentes, el 65% de la población está incorporada al programa Avancemos, el 82% recibe beca de transporte y el 100% subsidio de comedor, la población se traslada desde las cercanías de la comunidad hasta 10 kilómetros de distancia. Estamos a aproximadamente 4 kilómetros de la carretera interamericana, vienen estudiantes de las comunidades de la colonia, Cristo Rey, Fátima, San Jerónimo, Zapotal y de acá de Santiago, la mayoría no son de acá, pero si abarcamos varias comunidades y llegan a cabo gracias al servicio de transporte estudiantil, si no sería imposible. A pesar de las dificultades de años anteriores, la promoción es cercana al 90% y los niveles de exerción son muy bajos.